En sus 40 años como agricultor, Erasmo Cancho nunca se vio afectado por tantas plagas. Prodiplosis, un insecto que ataca la germinación de las plantas, destruyó sus cultivos de papas. Normalmente me afecta porque tenemos que quedarnos con unas deudas y no sé cómo pagar las deudas que tengo. Y ya yo le pongo un poco tranquilidad a mi familia trabajando en otras cosas, porque esta es una pérdida bastante. Así como Erasmo Cancho, en diferentes regiones del Perú, cientos de campesinos sufren por la aparición de plagas desde hace un mes debido a las condiciones cálidas del fenómeno del niño. Los agricultores calculan que más del 40% de cultivos del país se ha perdido. Carmen Calagua dedicaba 10 hectáreas de hortalizas a la agroexportación. Las plagas acabaron su negocio y han dejado a 50 trabajadores sin empleo. Carmen teme que la crisis agropecuaria genere escasez de alimentos a corto plazo. Realmente va a afectar bastante este fenómeno a todo lo que es la agricultura. Ahorita no se ve, de aquí a un mes, dos meses, se va a ver la gente que no va a alcanzar, para que puedan ellos, a la población alimentarse. No va a alcanzar la producción. El gobierno peruano trabaja en la emergencia. No obstante, afirma que mientras el cambio climático continúe, las plagas pueden seguir apareciendo y destruyendo a la agricultura del país. En presencia de langostas, por ejemplo, la langosta migratoria. Podemos tener incrementos poblacionales, por ejemplo, en el tema de moscas de la fruta, en el campo. También podemos tener otras enfermedades, por ejemplo, la roya del café, que es un problema que con altas temperaturas y altas precipitaciones se puede dar. Y también otras enfermedades, por ejemplo, como el cancro de los cítricos. Los agricultores reclaman al gobierno un seguro agrario y un plan de reactivación del campo. Si sus demandas no son atendidas, amenazan con iniciar un paro indefinido durante el mes de agosto.